Diversidad Tech Diversidad Tech Diversidad Tech es un grupo que se propone ayudar a la gente que viene entrando a la U para que se sientan conformes consigo mismos. Yo me empecé a dar cuenta desde el 2009 que había algo y a partir del 2011 por ahí ya empecé yo un poco a involucrarme más. Llamando la atención a la gente se coordina. El objetivo principal y podemos generalizarlo es la lucha por el respeto y los derechos de la población LGTBI si tenemos objetivos específicos sería como estar dialogando con las entidades que nos apoyen organizar foros actividades que ayuden a abrir un poco más la mente de la gente que todavía está un poco perdida en el tema. Podemos definirlo como un grupo de apoyo y también como un grupo de lucha. Se han hecho luchas muy pequeñas que tal vez ni siquiera alguno de nosotros conocíamos antes que es empezar a reconocer a la población transgénero de hecho el cambio de nombre al menos el cambio de sexo aquí muy interno en el TEC que la gente ya empiece a reconocerlos que no importa si eran hombres y ahora son mujeres que los empiecen a reconocer como mujeres y se les respete eso. La verdad es que no me gusta nombrarme como líder en sí me gusta que todos seamos los líderes mi papel en realidad es si tenemos algún contacto estarles informando al resto del grupo igual todos los demás si tienen algún contacto nos dicen entonces todos estamos colaborando. La verdad el año pasado estuvimos más tratando de que la gente llegara que entonces no estábamos hablando mucho de la universidad si metíamos el tema ahí como bueno sentémonos a hablar sobre el tema pero éramos que como unos 20 minutos entonces no era mucho lo que se hablaba simplemente era un espacio de compartir de hacer que la gente se interesara por el grupo y estábamos como atrayendo gente. Espacios verdaderos creo que los hay y creo que ya eso se ha ha erradicado bastante no del todo pero si si ya podemos estar tranquilamente que si hay alguna pareja gay una pareja de lesbianas lo que sea pueden estar tranquilos no importa cuando uno está en ese proceso como de salida verdad lo que famosamente se le llama salida del closet no tengan miedo de ser ustedes mismos no importa lo que la gente piense la verdad formar parte de un grupo ayuda bastante se encuentra bastante apoyo se encuentra personas que pasen por lo mismo y hasta incluso que ayuden a mejorar la situación en la que se encuentran y ah 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 ah